¿Qué tal estuvo la Semana Santa? ¿Se bañó y le salieron escamas? ¿Le contestó feo a su mamá y se le quedaron pegados a los hombros a las orejas? ¿Se montó un árbol y se convirtió en mico? ¿O se cortó el pelo a un jefe santo y ahora no le para de crecer? Durante muchos años, esta y otras mentiras relacionadas con la Semana Santa las creyeron cientos de cristianos. Afortunadamente, los mitos se destruyen, los tiempos cambian y las costumbres se transforman. Los que no cambian, y es que no cambian, son los que siguen creyendo noticias falsas. Por ejemplo, hoy les traigo dos joyas de rechupete que tienen que ver con la Semana Mayor. La primera, el Papa aseguró que en Semana Santa no se pueden tener relaciones sexuales. Eso es totalmente falso, porque sí se pueden tener relaciones sexuales. O sea, yo no me quedé pegado. Lo que sí es falso y totalmente falso es que el Papa haya dicho eso. Y aunque el Vaticano no lo negó, esta nota publicada por el portal inoticia.com hizo a más de uno abstenerse de los placeres de la carne. La segunda, el infierno no existe. Papa Francisco. Pobre Papa, así lo meten en chismes, hombre. Personalmente creo que el infierno no existe y para mí es solamente un invento de Dante Ligieri en su Divina Comedia. Lo que sí es cierto es que le están atribuyendo al Papa algo que jamás dijo. La confusión nació de una conversación informal que tuvo Eugenio Scalfari, que es el fundador del diario italiano La República, con el Papa Francisco. A ver, era una conversación informal y el señor Scalfari lo que hizo fue publicarla como una entrevista. Riguroso el periodista, ¿no? Pero bueno, el todo fue que en la entrevista, o conversación, o la publicación, el Papa Francisco aseguraba que no existe un infierno, sino la desaparición de almas pecadoras. Obviamente, la sala de prensa del Vaticano de inmediato desmintió esa información, asegurando que lo que tuvieron Scalfari y el profesor de Pedro había sido eso, una conversación informal. Y que, por ende, lo que se publicó en el diario La República había sido una reconstrucción de esta conversación. O sea, el man ni siquiera llevaba una grabadora de voz. Eso no puede ser una entrevista. Lo que sí no aclaró al Vaticano es si el infierno existe o no existe. Soy Felipe Castilblanco y si cree que una noticia es falsa, por católica que parezca, no duden en escribirme a arroba pipecastilblanco en Twitter e Instagram. Y recuerde, siempre que tenga dudas sobre alguna información, debe masticarla. Ojalá no carnes rojas en Viernes Santo. Chao. Chao.